Yo soy tu tierra, inmensa, airosa y brava, de rudo pastizal, llanuras, montes, leguas, luz de aurora que templaron su alma de juglar pampeano. Aquí aprendió a nacer con el estío y aquí morirá con el otoño. Sediento de amistad acogedora encuentro el tibio hueco de su mano y quedó aquí cautivo del paisaje en el recodo donde el tiempo enclava el hoy radiante y el ayer salvaje. Cada vez que te siento quiero nombrarte Se me brota la huella por añorarte Quiero que sepas tierra aunque me vaya Caminarás conmigo y mi guitarra Hoy que vuelvo a tu encuentro y estoy tan lejos Porque es largo el camino de mi regreso Yo no sé por qué siempre mi pampa larga Brotas adentro mío hecha nostalgia Ay, huellita de mi alma, cuánto te quiero No pidas que te olvide, soy tu sendero Ya sabes que tengo en mis espaldas El peso de tu monte que no se iguala Tal vez hoy seas mi huella para cantarte Agreste no te herida de patacales Hoy que vuelvo a tu encuentro y estoy tan lejos Porque es largo el camino de mi regreso Yo no sé por qué siempre mi pampa larga Brotas adentro mío hecha nostalgia Ay, huellita de mi alma, cuánto te quiero No pidas que te olvide, soy tu sendero No pidas que te olvide, soy tu sendero No pidas que te olvide, soy tu sendero No pidas que te olvide, soy tu sendero